Durante toda la sesión hicieron de las suyas, levantaban la mano como si botaran, brindaron, hasta entraron a una sala para saludar a los ediles quienes aprovecharon para sacarse fotos con ellos. Se trata de 12 médicos y psicólogos que comparten el amor por el arte circense. Desde hace 5 años, dos veces a la semana durante 3 horas, recorren los pisos del hospital de clínicas con sus intervenciones, repartiendo alegría, compartiendo historias, escuchando y sobre todo acompañando. Son historias que son nuestras, contadas por nosotros, son historias de los pacientes, son historias de funcionarios del hospital y que van acompañadas de caricaturas y dibujos de artistas nacionales y de Argentina y mexicanos también. Entonces, bueno, jugamos un montón de ideas y salió algo lindo de tener, un libro que es colorido, que a su vez es emotivo, nos gustó mucho todas las historias que hemos recibido y que eso es algo constante, también que queremos agradecer que la gente nos devuelve historias, lo que le pasó con los encuentros nuestros. El punto 23 de la sesión de la Junta puso a consideración el apoyo para el libro Historias Medicinales, que tendrá un tiraje de 2.000 ejemplares y se presentará en la Feria del Libro. La votación fue unánime. Los payasos felices se abrazaron al recibir el apoyo para la publicación de su primer trabajo y contó con el aporte económico de la ONG Nación Arcoiris y Particulares. Son repercusiones que van llegando de mucho trabajo desde el área artística y también del área de gestión del proyecto. Esta es una organización sin fines de lucro que hemos creado hace cinco años y que estamos en vías de buscar también la financiación para que se sostenga. Somos dos artistas profesionales, o sea, con formación en la técnica del clown, que trabajamos en esto. Y bueno, nuestro objetivo es llegar a más centros de salud y que este trabajo logre ser financiado. La iniciativa de reconocimiento a su labor vino por parte del Edil Mario Calandra. La Junta Departamental no solo promueve a ellos, sino que se sienta promovida al promover este tipo de actividades y la Intendencia lo hace. Uno de los objetivos de este reconocimiento a la labor terapéutica es que se pueda extender a otros hospitales del país. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!